Vamos a hablar del laboratorio productor masculino. Su principal función es la producción de espermatozoides y testosterona. Y tiene cuatro componentes. Bueno, se incluban en cuatro. Testículos, vías espermáticas, glándulas accesorias y peces. El testículo está rodado por una quinilla albuquina. Que es esta que se ve aquí. Que no se ve muy bien en este punto, pero no se ve en el punto de vista. Este punto se creó más en la parte superior del testículo para formar el mediastilo. Que es esta parte de aquí, que se ramifica y crea los nobulillos. Bueno, en la parte de adentro del testículo se le llama crítica basculosa, que es la capacidad basculosa. ¿En el papel? Internet. ¿Todo eso de aquí? ¿Todo eso? ¿Se le conoce? O bueno, lo leí en muchos lados como capa basculosa. ¿Qué es lo que se ve en el testículo? El símbolo es el rodeado. No, lo se rodea es la técnica albuquina. Y se engrosa la terna para formar el mediastilo. Y en esta parte de aquí que no se ve muy bien en este punto, y el mediastilo se ramifica y crea los nobulillos. No, no. No, no. Aquí se ve mejor el mediastilo, que es la capa albuquina, que se brota, y que se ramifica y crea los nobulillos. Dentro del testículo hay tubos y miníferos, que son los encargados de la producción de espermatozoides. Tiene epitelio de transición, como aquí se crean los espermatozoides, pues pueden tener varias zapatocerlas, pero no es un poder. Y, no sé, son... Ah, no sé, perdón. Están como todos, y es lo que se ve acá. Ah, sí, allá. Los tubulillos, todos esos como espacios, son los tubulos y miníferos. Tienen una tónica propia, que es tejido de punitivo plazo, y están rodeados de músculo liso. Y en estos tubulillos están, en la parte de afuera. Y un poquito así se ve. Bueno, más adelante, serían las células del EGI, que son las encargadas de producir testosterona. Estas están, hay en el tubulín, afuera de los tubulillos, junto con fibroblastos, porque, pues, hay tejido de punitivo alrededor. Y también hay niocitos. Estos niocitos van a ayudar a la contracción de estos tubulos. Y, pues, ya es, así se va a dar como el flujo del espermatozoides llamaduros, hacia la red ventricular. Encontré que se llamaba epitelio similífero al epitelio de transición. Supongo que es porque los tubulos se llaman los similíferos. y se engloba en dos partes. Las células basales y el compartimento aniluminal. Las células basales son las células de Sertoli, que son las células de Sertén, digamos. Pero de ahí se dividen las espermatogonias o espermatogonias. Estos a su vez se dividen en tipo A y tipo B. Estas espermatogonias son las células que van a dar con las que se va a iniciar la espermatogenesis. Y, pues, de ahí es la creación de los espermatozoides. Las espermatogonias, como ya dije, se dividen en tipo A y tipo B. Los tipo A a su vez se dividen en los claros. Los claros son los que van a continuar con la división celular y los oscuros van a quedar ahí como el estado de la tendencia para ser como células madres, digamos, para cuando hayan que recuperar algún espermato del tipo A. Y los tipo B son los que van a continuar con la producción de los espermatozoides. En el compartimiento adrenal están ya los espermatozitos primarios y secundarios, los espermátides y los espermatozoides. Después de ser una espermatogonia de tipo B vas a ser un espermatozito primario y después un espermatozito secundario y después un espermato un espermátide y después ya el espermatozoide. Y estos espermatozoides ya maduros hasta los que se van a ir con la red testicular hacia el ritmo que son las células de ti que están por fuera de los túbulos semilíferos junto con el tibroblásico y estas son las que se crean estos temas. Pues ya, esto es igual de imágenes en las que igual pueden hacer la telequícora fuera, cada vez se tolíen en una lámina basal y o por lo más que de las láminas maldato pero se tolíen en las otras de sistemáticos. Entonces, esta otra vez con el seminífero. En la red vesticular, pues como ya les he mencionado un poco, son muchos túbulos que se conectan entre sí y son rayos. Estos túbulos van a como reconectar o es que se van a apitar los espermatozoides maduros y mediante contracciones del músculo que los rodea van a pasar al inclinio. Antes de llegar al conducto epidemimario, se vuelven dejen de ser como así laberitos, se vuelven rectos. Bueno, la pie es termática. El proceso se basa principalmente desde el testículo hasta la uretra con cosas. Se crean los cronatoseides en el testículo que pasan por la red circular al epididimo, en donde el epididimo está estructurado en tres partes, que en cabeza, cuerpo y cola. En la cola es donde ya quedan los espermatozoides ya desarrollados esperando hasta el momento de la ejaculación, los cuales después pasan por el canal diferente y ya a la unión de la vesícula seminal y el canal diferente, ahí se le conoce como canal eyaculador y a partir de la prosa es donde empiezan los tres tipos de uretra, que ahorita lo voy a mencionar. Bueno, el epididismo son tubos contorneados donde se almacenan los espermatozoides ya grandes, en donde esperan estar maduros todavía. El tipo de epitelio cilíbrico se los es estratificado con microvelocidades y estereocidios, en el que los estereocidios ayudan a mover a los espermatozoides. De igual forma están rodeados por tejidos conectivos denso y pues se dividen lo que es cabeza, cuerpo y cola. ¿Puedo seguir? ¿Pero si estereocidios son frío? Son alargados. Son alargados. Aquí miramos el cuerpo del epilíbrico, pero en esta parte, de igual forma la túnica rústica, el testículo y la túnica vaginal que es lo que lo rodea junto a el escrozo Y cada uno de esos agujeritos son los conductos del epilíbrico, que son conductos epididimarios, los cuales en su interior guardan espermatozoides, pero no siempre siguen. En ese caso, pues, miramos a un conducto epididimario con bastantes espermatozoides a la espera de la eyaculación, pero pues no siempre se van a ver, esto es como puede ser después de que eyaculó el corte o no sé, y en otros casos podemos encontrar igual vasos linfáticos que están dentro del epitelio, no sé si lo se pueden ver. Ah, bueno, ya después al final del epilígimo en la cola está la conexión para el conducto diferente del cual une la cola del epilígimo y la uretra, la uretra, perdón. Bueno, es igual epitelio cilíndrico ser desgracificado con estereocidios que mientras avanza la uretra esponjosa ya está al final cambia el epitelio plano estratificado que era sinizado, perdón, epitelio plano, ahí sí me confundí, perdón. Lo que caracteriza mucho al conducto diferente es de que no tiene capas mucosas, bueno, perdón, túnicas, pero en vez de eso tiene dos túnicas musculares longitudinales y una circular y la túnicas es del tejido conectivo laxo con fibras de colágeno y elástica. epitelio simple simple ¿eh? ¿eh? epitelio plano simple que era utilizado ¿eh? ¿eh? ¿es estratificado? ahí dice es que en la literatura decía epitelio estratificado escamoso pero según yo el escamoso es el epitelio plano ¿lo acabas de decir? sí, pero ah bueno ahí dice se ve muy 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 obvio de que pues es un conducto diferente por la gran cantidad de colonizos que hay ahí se mira la capa mucosa la capa muscular y la atleticia en la siguiente imagen pues voy a voy a decir más de la ocular que si se dan cuenta acá es donde está la primera longitud final acá después sigue saliendo la segunda circular y de nuevo la longitudinal para diferenciarlo esto se interna y externa y la muscular la secundaria es interna de igual forma ah ah perdón me ah ah bueno Loreta ya después de que los espermatozoides pasaron por el conducto diferente ya y se junta con la prótata ya empieza la uretra perdón que en este es el criterio transicional que cuando inicia la vequiga urinaria es el criterio cilindrico se los estratificado de igual forma con estereosirios pero ya cuando llega al meato urinario que es la punta del pelo se convierte en el criterio el clano estratificado no creatinizado de los tipos de uretra existen tres los cuales son la prostática la membranosa y la esponjosa bueno primeramente la prostática en su capa mucosa es epitelio de transición la capa es mucosa en eso ya es conjuntivo el axo muy muy muscularizado y la capa muscular músculo liso longitudinal ahí es donde se juntan los dos conductos eyaculadores y ya llegan a la primera etapa de la uretra en la vejila perdón bueno la membranosa es la más corta de todas solamente tiene un centímetro de longitud y recorre el diagrama puro orbital que es las vías urinarias y en la capa mucosa es epitelio seripito es estratificado y en la muscular musculolismo de igual forma en eso de un centímetro es muy muy difícil sacarle un corte pero mide estar muy chiquita y finalmente en el en la uretra esponjosa está localizada en el cuerpo esponjoso del pene en la capa mucosa es epitelio cilíndrico seguramente ratificado con epitel y al final como les había dicho es epitelio plano ratificado en la capa submucosa está tejido conjuntivo denso y en esta no hay capa muscular por eso es esponjosa esta es la uretra más larga de 15 16 centímetros como ahí vemos hay cuerpos focosos en todo el alrededor y algo que no puse más fue las glándulas de rey las cuales ayudan mucho en esta parte segregando un poco para que el esperma vaya rictado y no se vaya quedando en la pared igual es otro corte que retras con cosa y eso está muy chido porque literalmente es un pene rictado aquí miramos la vez el pocos y acá miramos a las dos cuentas llenas de sangre y la abajo ¿cómo se llama? ¿se pasa? ¿se pasa? no, ¿se pasa? ¿se pasa? no, ¿cuándome? ¿cuándome? ¿unos cuerpos pocos? ¿no? ¿se es el cavernoso? ah, bueno, perdón bueno, los dos cavernosos están llenos de sangre y ustedes ¿cómo se están ahí ahora? bueno, pues les voy a explicar acerca de las accesorias las glándulas accesorias bueno, está la vesícula feminal la próstata que es la grande la glándula grande y las glándulas vulvores o las glándulas de suerte mueve el ratón hacia la derecha para que entre la pantalla del monitor hacia la derecha que se vea en la pantalla ¿ahí? 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 que no quiere que con un hombre claro claro Dios bueno las vesículas seminales las vesículas seminales son las descargadas de el líquido licoso este líquido licoso constituye el 70% del eyaculado estas estructuras normalmente las vamos a encontrar de forma tubular normalmente se encuentran en el cuello de la vejila y de la próstata bueno y está compuesto con una bueno está tiene libera monstruos aquí entonces las vesículas de las seminales están contorneadas y crean sacos todos los sacos crean y este una especie de laberintos yo tengo muchas puertas con laberintos pero son todas las pero es todo caloritos y normalmente se ven abiertos hacia la luz la luz central es la que está marcada con la letra L y bueno la luz está revestida con un epiterio este epiterio normalmente va a ser cilíndrico o es planificado y también se compone de círulas basales que son cortas y son las que se aprecian abajo con la letra S y círulas basales bajas pero en este corto también cada célula cilíndrica pues tiene microvelocidades cortas y cilios y un tejido conjuntivo sub epiterial y es cibroelástico y posee alrededor de todo esto pues células de muscular mismo este es un corte de que no se vería bueno este corte de bueno este es el mismo corte de células y bueno podemos observar las células basales las células basales van a ser todas estas no se van a aparecer tanto pero son espermatozoides se ven de color negro son como más aquí y la luz y la excedida aquí la es la luz y el del medio y con el clas de el colore y ahora les voy a explicar la próstata la próstata está conformada por glándulas gualveolares y normalmente llegamos a encontrar entre 30 a 50 se considera una vejiga secundaria más sin embargo su función es como expulsar o bueno darle pues para que salga el el semen de la uretra exterior y también tiene la capacidad de cerrar por ejemplo en el momento del coito para que la vejiga no se libere o no se salga el líquido entonces por aquí se considera la buena secundaria y lo que va a liberar es una secreción secreción prostática esta secreción prostática está constituida de líquidos enzimas proteicas y una parte del semen normalmente se encuentra blanco esteroso y también es rico líquido bueno en la próstata podemos encontrar una cápsula delgada esta se compone de tejido conjuntivo denso irregular colagenoso es muy muscularizado y se entremezcla con muscular liso el estroma de tejido conjuntivo pues va a tener fibra de muscular liso en abundancia y además de la tendra de tejido conjuntivo aquí podemos observar el estroma exacto arriba este se llama convención prostática de un estroma y todo esto es un motor liso de los colones bueno la flanda de la prostática tiene tres capas la mucosa esta es la más pequeña y es la que está más cercana a la uretra la submucosa ya tiene mayor tamaño pero y son periféricas y son periféricas y son mucho más bonitas que las mucosas y las principales estas son las que constituyen la mayor parte de la próstata normalmente encontraremos una capa fibroelástica con abundancia músculo liso que es la cargada de envolver toda la próstata y vamos a encontrar unos tipos de tabiques que son los que penetran la glándula y la van a dividir en los líneos las glándulas tubo algulares que son las que componen a la próstata de su mayor necesidad están formadas de heliotransitostral transdiccional y cada una tiene bueno un conducto que lleva el producto secretor de la uretra a la uretra prostática en la luz de los cuerpos espéritos vamos a encontrar unos pequeños círculos en crocs estos se denominan con creaciones prostáticas o cuerpos amiláceos y conforme vamos creciendo bueno va aumentando la cantidad y sería este no va saliendo más con pulmonar edad pero no tienen se el otro bueno aquí vemos el epitelio de las glándulas tubo arreglares aquí se ve el epitelio transdiccional y con sus respectivas células cilíndricas y o estratificadas en este ya podemos apreciar todo en la parte de arriba se observa el estroma bueno también se llegan a apreciar pasos sanguíneos el músculo listo la célula cilíndrica y nuestras células basales bueno ahora vamos a hablar de las glándulas tubo aretrales o las glándulas de cúper bueno las glándulas de cúper son las encargadas de lubricar y se localizan en la bájera pene su cápsula es fibroelástica contiene fibroblastos músculo liso y músculo esquelético cada glándula se divide en los guñillos por la cápsula y por lo tanto también van a tener músculo liso y están compuestos de epiterios cilíndricos cíntricos todas van a ser encargadas de liberar con control y todos estos son los conductos que se divide con el ideo político o libre estos conductos normalmente se funcionan y van a terminar formándose en uno solo por último es el pene que se considera el aparato popular de pastulina sus principales componentes son la uretra y los cuerpos cabernosos que son las que están revestidos por una túnica alejina y bien ah bueno la túnica alejina es el tejido como dijo perdón los cuerpos cabernosos están ubicados en la parte dorsal del pene y pues estos son los que son irrigados gracias a tienen arterias y arterias profundas y esas arterias son las que irrigan estos cuerpos y lo que hace que el pene se reque y el descomposo es el que rodea la uretra y pues está ubicado en la parte de el reto igual tiene los espacios que no se pueden separar los contraváiculas de fibras de ejecutivo tenso y neocitos tiene neocitos porque son los encargados de guiar lo de que son los que reciben las señales de la agresión entonces son los que hacen como contracciones sigillas directamente por aquí se ven los corpus tabernosos y la tónica de ángila que es la que recupre y separa esos corpus tabernosos pero esa separación se hace más pequeña cuando el pene está irritado y ahí está el corpus composo que se rodea la oreja composa y pues ya y pues la imagen de la que habló Juan la puse nada más para que diferencien cuando no está irritado y cuando se pierde un poco la arcoquina bueno no se pierde solo se expanden los cuantos ya vemos si lo noté chau chau ¿Cómo hicieron el corte? No, no, no.